¡Golón! En el año pasado, Ulises Campeón Universitario el máximo ganador de medallas de oro de la historia del deporte de la Universidad Autónoma de Cinaloa en las universidades Recibo a Colombia de la fama Cinalo El punto de juego, campeonato títulos de Menegro Para los número uno de México Vuelve a repetir el señor Nacio Ulises Pena de la gente Chava Juan y Lombardo tiene otro punto para el campeonato Y oro nacional en Toluca Un mexicano güey de playa ¡Ándale! 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 ¡Y no vamos a la premiación! ¡Nos invitamos a la esplanada, a la esplanada porque vamos a premiar!